¡Hola! Mi nombre es Janet. Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Hoy vamos a hacer una riquísima sopa de tortilla que nos la han pedido muchísimo. Ya les puse los ingredientes y ahora vamos a empezar a hacer la receta. Tenemos aquí el chile ancho y los chiles pasilla. Uno de los chiles pasilla lo voy a dejar hinchas a un ladito. Vamos a empezar por limpiar el ancho. Vamos a quitar las semillas y las venitas, más el rabito. Y lo vamos a poner a remojar en agua caliente que ya tengo en la estufa hasta que se suavicen. Luego los vamos a meter a licuar con el jitomate, la cebolla y el ajo. Ok, entonces vamos a usar este. Y ahora el chile pasilla lo vamos a limpiar igualmente. Perdón, es que este está durito. Lo vamos a cortar a la mitad. Igual le sacamos las venitas y las semillitas y los vamos a meter a remojar. En cuanto al chiquito que dejé a un lado, también lo vamos a limpiar. Y lo voy a cortar como en rebanaditas, en tiritas o en cuadritos. No sé, a ver qué me decido. Y lo vamos a poner a freír en un poquito de aceite porque esto lo vamos a usar de guarnición para cuando ya nos comamos. Ahora vamos a partir la tortilla a la mitad. Agarramos esta primera mitad y la cortamos en tiritas. Y estas las vamos a ir a freír a la luz. Friendo mis tortillas y las estoy haciendo en tandas para que no se enfríe el aceite. Voy a sacar estas a escurrir en una coladera que tiene papel y voy a seguir friendo el resto de las tortillas. Esta ya es la última tanda de las tortillas doradas. Miren qué bonito. Ahí tenemos ya las tiritas. Vamos a utilizar el poquitito que queda de aceite para dorar el chile guajillo que les decía yo que iba a cortar. Miren, se los voy a enseñar. ¿Ven cómo quedó en pedacitos? Esto tiene que ser bien rápido para que el chilito no se vaya a quemar. Si no, va a saber feo. ¡Uy, qué rico huele! Nada más que lo sienta yo que está doradito. Lo voy a sacar y ya se va a poder usar como guarnición. El jitomate ya troceado, la cebolla, los ajos y se acuerdan esos chiles que pusimos a remojar. Aquí está el ancho y el pasilla. Y le voy a echar una poquitita de esta nada más para poderlo moler fácilmente. Lo vamos a moler, lo vamos a colar y lo vamos a poner a freír. Ok. Ok. Miren qué bonito. Ahora la olla que estábamos usando para freír las tortillitas, vamos a colar esto allí y lo vamos a sofreír. Ya colé esto y miren qué rico se ve el jitomate con el chile. Lo vamos a dejar a que se sazone. Ya veo como 10 minutos cocinándose. ¡Uy, huele riquísimo! Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ponerle el caldo de pollo que hicimos hace ratito. Vamos a ponerle su caldito de pollo y lo vamos a dejar a que se siga cocinando para que se mezclen bien todos los sabores. Lleva como 15 minutos cocinándose nuestro caldo. Le voy a poner su epazote, lo voy a dejar unos 5 minutos para que suelte su aroma y ya lo vamos a servir. Pues esto ya se cocinó por otros 20 minutos. Ya lo probé, está muy bien, muy sabroso. Nada más si les digo que le tuve que poner más sal. Ustedes pónganle sal de acuerdo a su gusto. Ahora vamos a servirlo y vamos a probarlo. Ya me preparé mi plato. Le puse quesito, crema. ¿Se acuerdan del chilito este que habíamos preparado en la lumbre? Bueno, ese también. Ahora vamos a probarlo. ¡Uy, se ve tan rico! ¡Uy, qué ricura! Ya se me hace agua la boca, la verdad. A ver. ¡Qué barbaridad! Esto es una delicia. ¡Uy, los invito a que de veras hagan esta sopa! El saborcito del jitomate con los chiles y el caldo de pollo. ¡Wow! Y un poquito sabe también el epazote. Y si ustedes quieren pónganle más, es de acuerdo al gusto. Bueno, pues suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!